Con recursos del Ministerio de Cultura, las bibliotecas públicas del municipio ejecutaron un proyecto que buscaba impulsar diferentes estrategias culturales en Sonzón. El proyecto fue apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural 2021 y que para Sonzón buscaba fortalecer las cuatro bibliotecas de la localidad. Adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas mediante la gestión y la formulación de estrategias como de actividades para este fortalecimiento, entre las cuales hubo concursos literarios, publicaciones de libros, estrategias para la promoción de lectura, talleres de escritura literaria y entre muchos otros elementos que tuvimos dentro del proyecto que en últimas lo que nos permiten es consolidar de mejor manera el lugar de las bibliotecas dentro de la comunidad. Todas estas estrategias y todos estos procesos son espacios pensados para el disfrute de la comunidad, espacios pensados para ver cómo desde nuestras bibliotecas impactamos la comunidad y construimos un tejido social más duradero. Entonces sea esta siempre una oportunidad para invitar a la población a que se acerque a nuestras bibliotecas y disfrute de ese placer y ese deleite que es la lectura y que es la literatura. Dentro del marco del cierre se presentó el resultado de varias actividades artísticas y culturales que desarrollaron los participantes del proyecto. El primero fue el lanzamiento de dos libros, un libro físico y otro digital, uno que es una compilación de productos literarios de los talleres de escritura creativa que se desarrollaron durante todo el proyecto y el otro una recuperación de memoria oral con adultos mayores del municipio, de las veredas. Lo segundo que tuvimos como importante fue el lanzamiento de una exposición, una exposición artística producto de unos procesos de promoción de lectura en primera infancia con el hogar infantil Fuente Clara que se llamó Los Sueños del Gato. También tuvimos una certificación para docentes en estrategias de promoción de lectura que en últimas eran como los elementos nucleares que tenía el proyecto. La formación, la gestión de la promoción de lectura y también pues como la estimulación de la escritura literaria dentro de nuestro municipio. Desde las diferentes bibliotecas públicas de Sonzón se invita a que se aprovechen estos espacios de lectura, escritura y oralidad y de esta manera fortalecer los procesos de aprendizaje de los niños y enriquecer las habilidades de los adultos.